Nos pasaron el pitazo de que había un sándwich de porqueta en Mexibocú que ha causado fascinación y estupor porque es la viva esencia de un plato porno de esos que se vuelven legendarios por golosos y no te recomienda el cardiólogo jamás y justo por ello le exigimos a Diego Sobrino, el chef de Mexibocú que nos diera una explicación clara sobre el asunto No sé, es como un sándwich que siento que no puede haber pierde, ¿no? Es como mezclar lo mejor de todos los mundos Mantequilla, mayonesa, mostaza de Dijon antigua Cocina ahumada, porcheta, salse de queso, ¿a quién no le gusta eso, no? Luego nos metimos hasta la cocina a verificar la ingeniería gastronómica de este diabólico e irreverente engendro Sándwich o hamburguesa, sándwich De hecho no es bollo, es una bola de pan de cantina Como la trabajamos diferente, le damos una congelación antes de que crezca Entonces eso hace que desarrolle esas burbujas del pan El pan se embadurna irresponsablemente de mantequilla Por ambas tapas y luego se mete al horno como para quemar un poco los pecados Aparte de la pancheta, le ponemos un tocino que ahumamos nosotros aquí en casa No, bueno, con esa mantequilla Sí, querido, pero es parte del amor No, bueno, sí Lo que decía, lo que decía, lo que decía, que nunca es demasiada mantequilla Es una adereza, es una mayonesa de mostaza antigua O más o menos es una mayonesa de mostaza antigua En lugar de montarla con mostaza normal de billón No, bueno, mantequilla, mayonesa, tocino y porqueta Grasita, grasita para el paladar y para el corazón Es una breza que hacemos, tiene zanahoria, tiene apio, tiene cebolla Este, un poco de hierbas de olor Y en eso lo cocemos, en el horno, durante toda la noche Pero es que lo ves y... Y a ganas de comértelo desde ahí, ¿no? Y el relleno tiene varias hierbas Tiene salvia, tiene romero, tiene tomillo, tiene perejil, tiene espinaca Y desde luego mantequilla, ¿no? Sí, mantequilla Y nada más eso Y arriba de esto Ponemos el tocinito ahumado en casa O para reforzar sabores Exacto Para tener un contraste también, como con lo fritito así, más que gente y ahumadito ¿Y le pones algo que no da daño? Sí, papas Estas papitas, digo, es muy sencillo Son gajos de camote y gajos de papa Los freímos y luego los revolcamos en paprika, romero y un poco de sal Entonces aquí el chiste, montamos el sándwich Echamos un poco de queso y de azahar Y el pelo frío es este Bueno, eso se alimenta, ¿no? La tapita Ponemos este chile Por si se te antoja Exacto Y si quieres allá ya le echamos la salsa de queso Ahora preséntamelo En la mera cocina Ahorita lo echamos ahí Tú me dices Vas Salsita de quesos Cuatro quesos ¿Cuáles son? Tiene un poco de idiazabal Tiene pont de beck mexicano Tiene camembert mexicano Y el otro le vamos variando un queso de cabra ¿Pont de beck? ¿Ese quién lo hace? Pont de beck, ese lo traen de este... Dulce Patricia Hernández De San José de Gracia, Guanajuato El resultado es verdaderamente portentoso Y nomás la ves pasar Y la boca se te convierte en alberca ¿Y quieren que la comparta? Digo, si lo vas a compartir, ¿no? Mira Mira cómo queda esto Bueno, más que delicia ¿A quién se le antoja? Ay, Dios mío Qué mal trabajo es este Está seguro Gracias chao Carta Digo, Nicki Niagara Carta должна